Hey, banda, ¿qué tal? Yo soy Felipe Estrana, la explicatriz, y esto es Roja Responde, un espacio en mi canal donde me tomo el tiempo para levantar sus comentarios que dejan en el canal. Como normalmente me presento los lunes en vivo, pues hay tiempo para leer lo que sea que está diciendo en vivo, pero los videos que han aquí en la plataforma y ustedes luego van y comentan sobre los videos, porque para eso es la plataforma y de eso se trata Roja Responde, levantar las cosas que escriben en este canal. Así que más bien, vámonos con las preguntas. Dice Nathalie Monreal, socorro, por favor, ayúdame, que quiero comprar una bandera LGBT. ¿Qué hago? Pues bueno, lo primero es este cuento de dónde, cuándo y por qué se consiguen, se hacen y estas cosas como las banderas que tengo acá y demás, que siempre me ha llamado la atención que no sean un gran, gran negocio. En la Ciudad de México tenemos una cosa que se llama Rainbow Land, donde de hecho puedes ir y vender todo tipo de cosas para la marcha, de la marcha, banderas con temática de arcoiris y demás. Y es muy bonito. Y de resto me ha pasado que a veces voy a otras ciudades y justo, justo no tienen nada de bandera, que es un poco raro. Me pasa que tengo como estas ganas de hacer un escenario y no hay como. Una vez de hecho alguien me regaló acá atrás y se alcanza a ver esa serie de paletitas que es muy bonito y lo guardo con todo mi corazón, pero justo porque no es fácil conseguir esas banderas. Son muy fáciles de hacer. De hecho, está diseñada para que si tú eres una persona que va mucho a marchas o que teje o está bueno, lo que sea, que trabaja con materiales, telas y demás, que las puedas hacer. Hasta los colores están seleccionados por eso. Pero sí sé que los puedes conseguir hoy en día online. De hecho, en Amazon las consigues. Y siempre he dicho, aunque he visto muchas personas aparecer, de hecho, la gente de Somos Queer, busquen así, Somos Queer, está haciendo ya productos con la bandera y tienen cosas espectaculares. Acá tengo unas tazas y unas cosas bonitas también que hacen ellos y ellas y ellas. Entonces también igual y en lo mejor en Somos Queer lo consigues, pero como sea, es un por qué chingados? Pensando que hay gente, o sea, millones de personas que van a la marcha. Me explico. A veces es tan difícil conseguir una bandera. No mames, no debería ser tan complejo ni hablar de stickers y pines y demás. Pero bueno, como sea, online, busquen Amazon y sobre todo busquen con la gente bonita. Somos Queer y siempre he dicho que hace falta alguien que se siente a literal hacer una gran tienda online de esto. Pero bueno, también hay varias propuestas ya y a lo mejor yo estoy saltando una que otra. Busca Somos Queer. Dice Marco Montoya o yo crees que se pueda subtitular los videos de la obra para entender mejor. Y bueno, estás hablando de un video en particular que me dio un poquito como de subir, aunque igual lo subí, porque es parte de hablemos dos segundos acerca de por qué existe este video de Ofelia en la obra de la construcción y demás. Como lo dije en ese video, tengo motivos personales para hablar de este tema y sobre todo por haber tomado la posición que tome, lo que sea, que significa. Aparte de que me interesa la obra y demás, me invitaron a ir y grabé un par de cosas y dije es imposible o me daría un poco como dolor de estómago no publicar estas cosas. Y sobre todo porque los medios están diciendo de más y justo pues si las grabaciones fueron hechas con mi cámara y demás, dejando eso de lado, no fui tan feliz al publicarlo. De hecho, no es exactamente lo que hago en este canal. Esa sección que se llama Les presento, pues por si no se han dado cuenta, es donde pongo todas las cosas de la gente que me patrocina, que me apoya, que me ayuda, que son marcas, proyectos y cosas que digo. No tengo más que decirles, excepto presentarles que esto está pasando. Entonces hasta lo subí en esa sección y fue un poco raro, pero ahí está. Por consecuencia, digo todo esto porque acerca de subtitular los videos de las obras me da un poco de ojalá no quiero que exista ese video tanto o sea, está ahí y ojalá alguien encuentre uso, pero no es de mis momentos más orgullosos de este canal y entonces ahí se va a quedar. Y yo creo que mira, no te lo voy a decir de frente. No tengo la energía para subtitularlo. Si alguien los tiene y los quiere escribir y demás chingón, entiendo por qué lo pides disculpas, que no puede grabar con mejor audio. Si te pones audífonos, sé que se escucha bien o mejor. Y del otro lado, quizás si se vuelve sumamente importante, lo haga por ahora. Más bien, yo prefiero dejar el video ahí para el que sirva, porque también me trae una cantidad ridícula de hate. Estoy un poco como peleada con la existencia de ese video, porque la gente se puso muy agresiva aquí en redes. Hasta ya tuve un encuentro con alguien en vida real que me confrontó con eso y fue de no, no, yo solo quería publicar esto porque se vale ser fan, pero si no va a pasar lo que yo digo en ese video, pues no pasa, o sea, yo hago si saben, es como ok, que pase lo próximo y vámonos. No, entonces estoy un poquito como peleada con la mera existencia del video. Justo por eso, porque me ha traído un poco como de raros encuentros como con la sociedad. Y siento que no estoy diciendo algo controversial en ese video para que digas. Bueno, es que claro, Ophelia Uy atravesó el Rubicón del peligro y dijo acá lo indecible. No es de no levanté unos videos en esa construcción con motivos muy personales, porque mi familia está en eso, me explico y le tengo mucho cariño al por qué quiero promocionar este aeropuerto y estas cosas. Pero de resto es un prefiero y te lo comparto. Prefiero ojalá no moverle más ese video. Creo que puede que sea la última vez que levante algo este tema, a menos que algo cambie y me motive y me lleve. Pero por ahora es un déjemoslo así, más bien dejémoslo así. Si es realmente importante, Ophelia, de verdad, por favor, siento que es súper necesario y más otras personas me dicen acerca de los subtítulos. Te lo prometo que lo considero. Dejando eso de lado, YouTube tiene una plataforma de autosubtitular. No sé si estas quieren escribirlo, si me los pasan, yo los subo, no pasa nada. No es que les esté diciendo a ustedes culeros, sino es más un quisiera que ese video se vuelva el número 500 de por allá guardado y vámonos con lo próximo, porque mi canal se trata de otras cosas y si había que hablar del aeropuerto, pero no tanto, espero no decepcionar a alguien con esto y más bien vámonos con lo próximo. Y justo por eso grabo también Rojas Respondes. En fin, gracias de todos los marco por el interés, como sea, aprecio mucho eso. Dice Vianey Vázquez que siempre que comentas la anécdota sobre el color enemigo, es la misma entonación que no le intriga y quiere escuchar toda la historia. Vamos a hablar dos segundos acerca de la impro. La impro es esta práctica que hago yo de improvisación teatral, que la estoy aprendiendo en Improvisa de manos de Piolo Juvera, quien es básicamente mi madre de escenarios, alguien a quien le tengo mucho cariño y que me cuida mucho en la vida y quien me ha guiado con esto. Y pues la impro es una técnica de presentar, hablar, estar en escenarios y demás que yo uso y vivo y es como mi vida un poquito. Y en ese segmento del color enemigo, la verdad, estoy haciendo un ejercicio de impro. Es algo que hago en clase donde es cuéntame una historia de algo sin saber de dónde viene. Para la gente que no lo sabe, quiere decir que todos los cuentos, historias y todos los momentos del color enemigo son falsos, son inventados. Y lo único que tengo para inventarme algo es el color. Entonces ejercito algo que es decir sí y es decirle que sí. Y a las propuestas es el color. Si el enemigo es violeta llorarás, entonces sí, si hay un violeta, si hay un llorarás. ¿Qué te detona esto? Pues a lo mejor hay una canción que trae la letra llorarás. Y entonces me voy por ahí las canciones y demás. La historia es que lo comienzo a contar y los cuento con estructura de historia. Entonces que hasta me llena el corazón un poquito que digas que hay una entonación diferente y es porque justo eso es en lo que me entreno. Así que es que siempre llevo. Llevo de hecho como unos buenos dos o tres meses con ganas de hacer una transmisión, ojalá semanal de solo eso, de solo contar cuentos improvisados y de solo jugar con cosas que piden de la intro. Ahorita que estoy cerrando algunos ciclos en la vida, que conferencias, que esto, que los cursos, que no sé qué, que muchos. Eso es como la próxima misión, sacar la transmisión que sea aparte de roja, donde todo sea juegos, cuentos y estas como performances chiquitos, que es más de una vez. Les cuento que ojalá y sirvan para entrenarme y enseñarme a hacer performances grandes que luego podré llevar a escenarios. Dice Mauricio de la Luna Martínez, era tan fan tuyo y ahora eres solo una vendida. Bueno, es crítica válida. Sí, ahora hablemos dos segundos acerca de todo lo que se dijo en mi video del aeropuerto, porque no solo tú, sino hay gente que me había dicho cosas raras como que yo no doy derecho a réplica. Eso me salta un chingo, sobre todo porque pues primero que todo sí, si hay derecho a réplica, por supuesto, pueden responder lo que quieran en los comentarios. Lo mismo en redes sociales. Eso fue una oportunidad de que hablas y cualquier persona, o sea, no dar derecho a réplica es no permitir que comenten y yo decir lo que quiera decir y a la chingada a ustedes es muy diferente a lo que está pasando acá. Encima de eso, al mero comienzo del video y a lo largo de esa transmisión lo dije por lo menos y mal recuerdo tres o cuatro veces hablo de por qué tomo esa posición y cuál es mi sesgo y anuncio que hay un sesgo. Y encima de eso no solo presento la información de mi lado y del lado de lo que dicen los del aeropuerto, sino que cerrando si lo viste completo al mero final digo un oigan de paso, yo no soy la verdad revelada. Esta es la información. Hagan lo que quieran con eso. Fin en ese video existe porque a mí me dio mucha rabia que en medio se estuviera diciendo una cosa que no tenía nada que ver con lo que dicen ellos bien. Puede ser que todo lo que me dieron a mí fue una gran pantomima de la información y entonces la verdad es que son igual de mentiras o sería muy difícil, no? O sea que de repente no sé, los constructores sean actores y cosas sería difícil, pero pues que digo que te digo no quiero mantener una mente abierta con eso. Y el cuento es ese video tiene motivos personales del cual existir. Y entonces ahora hablemos del término de la persona vendida. Pues lo primero es la verdad es que en últimas yo sí cobro por mucho de lo que yo digo en mis espacios en redes, pero fíjate que yo no trabajo con ninguna marca que no me deje decir que me pagaron. De hecho, en todos mis videos cuando sí me pagaron, digo mis patrocinadores, la gente que me pidió que dijera estoy trabajando con ellos. Trato de ser lo más transparente posible, porque a mí me enorgullece un chingo que me patrocinen, que una marca se acerque conmigo y me diga Oye Ophelia, quiero hacer cosas contigo. Es un no manches, se quiere meter con una vieja trans que esto, aquello y demás. Eso siempre me va a llenar el corazón. Y yo creo que es bonito de compartir y les aviso a ellos y vaya que me ha perdido una cantidad ridícula de menciones, de patrocinios y cosas, porque hay una cantidad de cosas que yo les digo que no. Luego veo una semana después como amigos influencers, ahí van y si están diciendo hoy delicioso, esta bebida espectacular que acabo de comprar en el Oxxo y está aquí mostrando el logo perfecto y es de no mames, güey. Yo siento que eso es chamaquear un poquito la audiencia. Así si tú no dices un oye la gente de bebida X me está ayudando con mi canal y cosas así, no? Y en eso te voy a decir algo en esta gente que me patrocina, esta gente que me ayuda, esta gente que me está dando dinero y la neta como yo, por eso le llamo abrazos financieros. Esta gente está haciendo que yo siga acá. Entonces también tenés un poquito de cariño a eso. Yo sé que el tema del aeropuerto te salta y te cala y hay posiciones políticas y demás. Va, te la compro, te lo acepto, pero tampoco podemos satanizar que exista un mercado financiero para esto que estamos haciendo. Y lo digo porque casualmente un influencer no puede recibir dinero, pero bien que escuchas la radio con anuncios y ves bien que ves el fútbol con el logo aquí. Vi no me explico, es como de no manches, lo traen puesto güey. A mí me llena el corazón poder trabajar con marcas. Para mí es un momento súper bonito de güey estar por una vieja trans artista independiente que en últimas me hace bonito estar en esto, no ser influencer y además, además ellos también de su lado salen y viven un poco el claro. Estamos apoyando artistas independientes, no? Entonces creo que eso no hay que tirar un saco roto y más bien te invito a que consideres un poquito lo si quieres verlo, lo complejo que puede ser lo hetero tópico que es mi participación con el aeropuerto. O sea, no solo es me pagaron. Vámonos a Dios. Mi familia está con esto. Yo también estoy enredada con un qué pena, pero me gustan las grandes obras. Siento que es una seña de confianza en el crecimiento de México y por eso hablé de eso y le dediqué dos horas sin cuenta porque los videos de lo que grabé allá están totalmente distanciados de lo que dicen los medios. Según los medios había un lago que llegaron a secar y no es broma. Alguien en Twitter me dijo que hasta cambiaron el sentido de los aviones para pasar encima de los pájaros y matarlos. Es de no mames, no hay nada que ver con lo que están haciendo. Así que yo creo que se tenían motivos de existir ese video. Sí, pero al otro lado yo creo que tenlo por seguro te quiero decir esto. Tenlo por seguro que si, si me vendo te lo súper prometo y eso me da a mí mucho orgullo. Es es un tema de si tú crees que todos los influencers están operando así sin recibir dinero por lo que hacen, estás mal, no? Fin porque porque también es parte del motivo al cual estamos acá y la neta, neta hay que pagar la renta y las cuentas y demás. Por otro lado, yo y es un compromiso tanto conmigo como como ustedes. Yo no quiero chamaquear a nadie. Entonces, cuando si es por dinero y cuando es con motivos financieros y demás, es tipo que yo siempre lo anuncio. Toda esa sección de les presento es para la gente que me patrocina, excepto dos o tres o cuatro videos que habrán quedado colados por ahí, porque son cosas que sentía genuinamente sin dinero, que igual valía la pena presentarles, pero no había más que decirles a ustedes. Aparte de que esto existe, que por eso se llama les presenta no es un que más te tengo que decir nada. Pues lo que lo que las marcas me piden que les diga, pero siempre anuncio siempre, siempre anuncio lo mismo en Twitter y es parte de yo creo que es parte del por qué estoy acá. Lo vas a ver más. De hecho, los mismos videos que estás consumiendo tienen anuncios antes de arrancar y entonces el canal está monetizado, sabes? Y en eso lo siento si no te gusta que la gente cobre por eso si recibiera dinero por lo que hago no es un queja, pero si recibiera dinero por lo que hago que me evite, me evite ir con marcas y gente y demás. Yo creo que no lo estaría haciendo. No, pero pero yo creo que el negocio así está bien. Dejemos que esta gente adinerada pague por mi trabajo y así ustedes tienen el producto gratis. Eso hace sentido y aún así mi compromiso es siempre avisar, siempre anunciar. Y yo creo que eso para mí es algo de máximo orgullo y es de no mames que una marca quiere trabajar conmigo. Eso para mí es todavía inédito y nunca me lo seguiré tomando así como a la ligera de cómo es algo que debería pasar. Para nada hay muchos influencers que ni siquiera investigan los productos de los que hablan y llegan a su casa y dicen tres cosas. Yo yo sí me gusta como enredarme hasta sentimentalmente un poquito con estas cosas y por eso de hecho pierdo patrocinios. Pero bueno, el punto es lo siento si te decepcioné. Este canal si va a seguir y yo también yo y este canal somos con lo mismo, pero bueno, algún día quita que no, pero bueno yo seguiré recibiendo dinero por lo que hago y mi esfuerzo de comunicación y es para poder seguir comunicando mientras más pueda estar en esto solo haciendo esto más de esto voy a hacer y parte de eso es pagar mi vida. Entonces ten eso en cuenta y si eso implica que ya no me quieres seguir y demás, no pasa nada. Ese es solo un quería también platicarte y darte un un. Un hey si güey si me pagan y eso es parte de la profesionalización dice Beatriz Villaseñor no logro comprender a las personas trans de verdad. Quiero, pero no logro ser tan empática como me gustaría. Espero que pronto los dejemos vivir en paz. Qué raro modo de presentar lo que piensas del tema, pero me gusta, me gusta porque despiertas algo que apreciaría que muchas otras personas hicieran. Es un yo no entiendo este pedo, güey, pero que vivan su pedo no mucho. Mira yo siempre he dicho yo no estoy en contra de la religión excepto el tema de la fe en particular que yo creo que asesina la curiosidad, pero aún así yo no soy persona para decir a alguien religioso deja de creer, no más bien lo que yo pediría de la gente religiosa es dejen de meterse a mi vida y yo no me meto a la suya y es un poquito lo que estás presentando acá. Entonces esto es como el famoso hilo entre tolerar y respetar el hilo de distancia que no es como que está que están unidos, pero no tanto, pero se jalan un poquito, pero no y lo digo porque hay gente que dice no, no es o sea, yo no solo quiero que me toleres, que me respetes y está bien ese pensar porque tolerar implica que yo estoy sentada enfrente de una persona en una mesa. Esa le cago a esa persona no quiere saber de mí, ella no quiere saber me odia, soy lo peor del mundo a la chingada Ophelia vete, muérete y lo que sea, pero te tolero no pasa nada, no te va a decir nada, pero por dentro te odio. Entonces por eso hay gente que dice no, respétame, o sea, si soy parte de eso, yo creo que es un poquito lo que veo aquí en tu comentario, pero me encanta que igual de todos modos lo tomes como un ojalá pronto nos acerquemos y demás. Dejando eso de lado y guardado en un cajoncito, te voy a dar algunos pequeños ejercicios de empatía para ver si igual y te detonan un poco el qué está pasando con la gente trans. En mi opinión, todo el mundo es trans, todo el mundo atraviesa algo, todo el mundo cambia algo de sí, todo el mundo quiere modificar su cuerpo, su modo de vida, su educación. Nadie es como nace, todos nacemos bebés y todos crecemos y nos modificamos a medida que pasa el tiempo arrancando con el derecho que usamos ropa. Si tenemos que ser naturales, perdón, la ropa no es parte del ser natural. Los lentes no son parte de ser naturales. El maquillaje no tiene nada que ver con la naturaleza. Y para rematar, tomamos vino para sentirnos de un modo café, para sentirnos de otro modo. Y luego nos educamos para cambiar nuestro cerebro, para cambiar el cómo nos llegó nuestro cerebro de nacimiento. Me explico la educación. También es un modo en el cual intervenimos quienes somos. Y encima de eso hacemos dieta, vamos al gimnasio y hacemos todo tipo de cosas para cambiar quienes pinches somos. La única diferencia en toda esta mezcolanza que yo tengo con la gran mayoría de la gente es yo cambié tanto que puedo clamar un género diferente al que se me asignó al nacer. Y mucha gente, si es que no la gran mayoría me lo respeta. Entonces hay mucha gente que solo por haber ido a un recinto educacional ahora resulta que son universitarios y educados y mucha gente lo respeta. Y si no lo respeta, perdón, pero acá tengo un papel que dice que yo estudié X, yo Z. Eso tiene que ver con quién eres, con cómo naciste. Así que si tú te pones a pensar cuánto haces tú y te invito a que hagas ese ejercicio interno de cuánto haces tú para cambiar quién eres y lo digo por te educaste, te cortas el cabello, te vistes de un modo o de otro, tomas algún químico, así sea un antidepresivo o café o consumes algún estupefaciente o lo que sea para cambiar. Cómo piensas? Tú también eres trans. Es más, vives en una ciudad diferente a la que naciste, vives en un país diferente al que hablas otro idioma. Tú también eres trans. Es solo que cambiar de género es parte de las cosas que puedes cambiar hoy porque se pinches puede. Y eso es lo único que separa entre los cambios que tú has hecho y los que yo he hecho. Y a la gente no le gusta que se pueda cambiar el género porque se creía que nosotros vinimos a este planeta a procrear y ahora pues si tú puedes cambiar el género implica que no necesariamente estamos acá por eso y a mucha gente no le gusta. Eso es todo. Es lo único que ese es el único espacio donde tienes que pensar. No, pues no a lo mejor y a lo mejor y si estamos aquí para procrear, entonces ya no vamos a estar de acuerdo o no estamos aquí para procrear. Y en cuyo caso, ¿qué crees? Ya entendiste a la gente trans. Dice Lourdes García. Yo se me hacía muy raro que la UDEM te recibiera. Son lo que sigue de mochos. Qué pesados acerca de la UDEM todo lo que ha pasado y justo sabes que yo no sabía que la UDEM era así. Cuando me invitaron, lo tomé como una otra plática y es va a sonar muy sobrada acá, pero este es mi tercer TEDx de cuatro. Tengo una invitación más, entonces como que bueno, sí, perfecto. Cuando es la fecha hice lo que hago con todas las conferencias, la fecha, la hora que tengo que preparar. Listo, vámonos y seguimos. Cuando me cancelaron, quedó en duda si se trata de mí. La neta, neta, solo quiero dejar eso en dicho otra vez. La concelación fue estudiantes diciéndome, pues es que nos pidieron que no fueran tan controversiales y de paso es que los otros invitados son este tipo de invitados, aquel tipo invitado, este tipo de persona y demás. Como tenían tanta pena en decírmelo, yo asumí que se trataba de mí. No te queremos marcar, que es raro. Nunca habíamos hablado por teléfono. No te tenemos que avisar. No es que en serio queremos que sea como platicadito y demás. Entonces dije ok, se puso sensible para ellas. Cuando la verdad es que a mí la neta, neta, pues bien me pudieron haber dicho. Oye, se canceló. Listo de la chingada. Dios no. Entonces las sentí tan apenadas que yo creo que tuvo que ver mucho conmigo. Como sea, yo puse en Twitter el grito de oigan, ya no voy a la UDEM. Uno, porque había gente que me había dicho bienes y ya les había dicho que sí. Y dos, porque sentí un poco de no por mí, sino por los estudiantes. No es que los estudiantes hoy no manches, pero es una gran experiencia que es Ophelia, sino más bien porque sentí una necesidad de decirle a la gente de la UDEM, oigan, no sé si sabían, pero su universidad censura. ¿Quién quita qué otras áreas de su educación ha sido parcial? Porque su universidad censura cosas que salieron a luz. Resulta que creo que soy cuarta en una fila de mujeres trans que le han quitado su conferencia en la UDEM. Una de ellas, si mal no estoy, es Dania Gutiérrez, la profesora que también está en Monterrey, que me decía ese lugar es como su tierra santa y allá no me dejan ni pisar y demás. Yo no sabía nada de esto. En Reddit alguien puso la nota de que me discriminaron y es muy bonito de leer porque el primer comentario es o sea que esperaban. Es la UDEM, güey. Yo la neta por meca no sabía que iba a ser así. Entonces sí me sorprendí. Después veo, ah, pues bueno, o sea, claro, también por supuesto de haber sabido como sea, me salta mucho la cantidad de medios que se han parado así a sus pestañas a decir hoy es que discriminaron a Ophelia Pastrana y es de no, no lo vuelvan de mí. O sea, yo estoy ok. Yo entiendo que una universidad me quiera decir que no basaba en esto y la neta también está de hueva a ir a un lugar que no te quiere recibir, no también o sea más para una conferencia. Es como saben que se lo pierden ustedes. Yo tengo otras cosas que hacer y adiós, pero sí sentí que era necesario decirle a los estudiantes. Oigan, esto pasa en su universidad, solo sépalo porque no solo yo, eh? Quién sabe qué más no han visto? Pobres personas, pobres conservadores que sufren tanto y por tantas cosas. Entonces me rebasa que tantas personas medios se hayan puesto desde una posición de pobrecito Ophelia, que la discriminación no es no o sea no. O sea yo güey habrá más conferencias y si ellos me quieren aceptar después, pues bueno, y si no, pero la neta miren que otro perdón, pero yo no necesito la UDEM para absolutamente nada. Me sorprendió que hay muchas personas muy, muy movidas en el mundo de lo LGBT que vienen de la UDEM como Aurora Wonders, Kike Galdiano, Tefi se dice mi mujer. Hasta me da un poco de qué locura que estas personas salieron de ahí, no? A menos que les haya entendido mal, pero sí casi seguro que fueron de ahí. Me sorprendió que la UDEM respondiera con lo estamos mirando y les valió gorro y ya. Pero sobre todo me despierta un poco de interés. Lo rápido que son los medios en decir discriminaron y hacer una nota de eso. Como que siento que también hay un poco de oigan, hay más nota que solo eso. No, no está bien tener un sistema de alarma, pero pero como que siento que es un poco el como medios, el capitalizar en una entre comillas desgracia. No, no sé que supongo que es lo que hacen, no son medios a fin de cuentas, porque tampoco es que quieren solucionarlo, no? Entonces me saltó mucho todo el tema de la UDEM y pues sí, como dices a quién le sorprendía de si yo hubiera tenido más presente que la UDEM en este tipo de recinto. Yo creo que hasta lo hubiera hecho temas del día uno. Es de hoy. Están seguros que saben quién soy yo, no? Porque eso lo hago con las marcas. A veces cuando me buscan, si no saben quién soy y de repente les detona un hoy es que te googleamos y descubrimos eso. No, no sé por qué mal gastan mi tiempo. Me explico. Es raro, es raro eso y pues ojalá me da como un poco de dolor de estómago pensar que un recinto que esté queriendo dar educación a nivel universitario censure los datos y la información que le presenta a sus estudiantes, porque explica que entonces sus estudiantes están recién de educación parcial y que lástima. En Elvis Krimer dice habla sobre el video que hizo un canal llamado Wefere sobre las personas trans. Siento que le falta más conocimiento sobre el tema y voy a decir que estás en lo correcto. Este de hecho Wefere en particular es alguien que he visto antes que ya le había comentado en su canal que ya me han dicho oye, asómate por acá a ver lo que está diciendo. Entra a una posición muy estereotípica de lo que es el conocimiento trans. Me divierte mucho que levante tanto el tema. No sé si es que le gusta subirse al tren del mame. Ve, le interesa por algún motivo personal, alguna curiosidad o se tiene alguna oposición y la quiere demostrar pasivamente por medio de sus comentarios. No logra decidir cuál es cuál. No, no, no quiero decir que Wefere hoy es codia la gente trans. Entonces por eso habla tanto del tema trans, que es un poco bueno. Ya sabes cómo es con el tema de los haters que hacen hate watching. Entonces te odian, pero ahí están para ver qué pedo y luego quejarse de eso en su posición. Además es extremadamente misógina. Suele ser que asume que los hombres tienen que ser de un modo las mujeres de otras y además como una persona del ámbito del misógino usa este lenguaje que se disculpa. No es como cuando dicen yo no soy homofóbico, pero yo no tengo nada en contra de los trans, pero a ver, primero que está diciendo los trans entonces y estás hablando de mujeres trans. Entonces ya tienes algo en contra que no te educas. Yo creo que yo prefiero y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que se hable a medias y medio mal o medio bien de algo que puede ser espectacular a que no se hable. Entonces en algún momento en esta mezcolanza prefiero que Wefere hable mal del tema trans a que no se hable el tema trans, porque si estamos presentes quiere decir que estamos incidiendo en algo. Desafortunadamente es en que la gente se escandaliza. También tengo que admitir que hay un chingo de desgaste escuchar a gente como Wefere reciclar esos como puntos de debate bien, bien a veces tontos, no como que ahora cualquier persona puede cambiar quién es. Sí, sí, sí puede. Es como un discurso muy típico, estándar de el sistema de él. Parece que parece que además Wefere viene acá, pero el sistema de como de este hombre blanco privilegiado que pues si bien si mal no estoy el suramericano, pero eso no le quita que se nota que él habla desde el privilegio con un chingo de cosas que no entiende por qué hay gente trans que hace una cosa, que no entiende por qué hay gente que su género que no no está presentando empatía, sino solamente estando un pues a ver yo no estoy en contra de esto, pero y luego procede a presentar motivos por los cuales si está en contra de esto y como dices su único como pecado es que está desinformado y que lo está presentando desde la desinformación a una cantidad inmensa de personas porque tiene muchos seguidores. Desafortunadamente esto entonces le da como vueltas así como no, como al carbón un poquito de un tema que es muy común como vieja trans y es que la gente no sabe no se quiere además informar. Curiosamente no es la primera vez que levanta el tema, entonces lo sigue hablando y es un oye, ya van varias veces estás seguro que no hay algo ahí que quieres investigar más a fondo, pero pues de nuevo yo creo que básicamente lo leo por no más sus vídeos de los temas trans como una persona básica, lo leo poco dispuesto a querer aprender y pues que te digo si como persona mediática prefiero que hable mal de la gente trans, no es porque de cierto modo es como este cuento de de repente es de cuando apareció el tema de la ideología de género. Ahora todo el mundo sabe que hay gente gay quien quien no ha escuchado el término de ideología de género en los últimos tres años. Solo pienso más bien del como gracias a los opositores a la ideología de género dieron a conocer bien bien la ideología de género. Conté que no me gusta el término de ideología de género, pero me entienden, no es gracias a que la gente se está quejando y esos gays no sé qué. De repente hay un chingo de gente que sus familias está preguntando qué pedo con la gente gay, no? Así sus papás están en contra de los chamacos están ya con esto, no? Porque antes no estaba como en el colectivo presente de la conciencia, como de la sociedad, pero pues como salieron a protestar, entonces ahora todo el mundo está hablando del tema y yo creo que en últimas eso es un positivo. Entonces es que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. Eso es lo que yo rescato del caso de WFR. Ojalá se eduque, ojalá se entere quien quita que tenga un amigo o una amiga por ahí cerca y por eso le interesa el tema. Yo creo que más bien está buscando clics y está usando a la gente trans y el drama trans como modo de llevar gente a su canal que ni siquiera tiene algo que ver con el tema, lo cual podría una argumentar que entonces quiere decir que no tiene tema y eso ya saben cómo es, no? Es como estos famosos que necesitan hacer escándalo o hablar del escándalo para mantenerse famosos, que en mi opinión a ver si tú tienes magia, no necesitas trucos y yo creo que al levantar este tema sin saber y desde el escándalo está usando trucos, pero estoy también que les digo hablando un poquito sin saber porque no he visto todos sus videos. He visto solo algunos y pues en eso a lo mejor yo también me estoy quejando por quejarme y solamente quisiera decir que bueno, gracias WFR por levantar el tema y a lo mejor los otros temas los hablas muy bien. Este no tanto como sea, gente, muchas gracias por estar acá y ya saben cómo es. Dele suscribe campanita y opinen. Cuenten qué opinan de este canal? Les gusta roja? Cómo sienten roja? Cómo ven las cosas? El tema del aeropuerto? Como les digo, me gustaría dejarlo un poquito más así en el pasado. Ojalá ya todo en cuatro o cinco días se decidirá si mal no estoy y si no, pues bueno, ya saben cómo es. Pero no es lo que hago exactamente en este canal. Opine de ese tema porque quería, quería publicar unas cosas que vi, pero yo estoy aquí por otros motivos. Nada que ver con eso. Y si quieren ver temas de política en YouTube, hay varios youtubers que hablan de eso todo el santo día. Vayan con ellos. Yo tendré una opinión de vez en cuando, porque tampoco soy de palo y me gusta platicar con ustedes. Pero si les voy a decir algo Otra vez voy a decir eso porque lo dije mal, pero si les voy a decir algo. No me tomen como la verdad revelada en nada, ni en cómo respondo, ni en lo que digo. Investíguen. Ojalá este canal les sirva a ustedes para detonar temas nuevos, para que conozcan de temas, para que se empapen. Pero sería muy chingón que entre todos nos estemos educando y platicando y dialogando. No me gusta el término influencer, pero eso soy eso vivo y más bien consideren ustedes que es mejor que todos seamos informados, que todos tengamos lectura crítica, que todos podamos dialogar, platicar y que en últimas todos podamos encontrar puntos en común para por lo menos negociar algunas diferencias, porque si no se vuelve esta dinámica que yo creo que es un poco tóxica de gente siendo muy fan de un influencer y ahora el influencer manda. Y eso yo yo no quiero ser y no estoy de acuerdo. Esto es a nivel con todos y todas. Y por eso es que digo yo que esto más que un show y más que un canal es una conversación. Gracias por venir acá, denle sus campanita, compártanle este video a sus amigos o si no escriban sus comentarios acá. Díganme qué piensan de la vida. Los quiero.